Cruz Azul busca incrementar la racha negativa de las Águilas de la América, quienes no logran sumar tres puntos en sus últimos encuentros en casa, por lo que el arquero Jesús Corona aseguró que no se reservará nada para el encuentro del día de mañana, donde solo es ganar o ganar. Estamos en cierre de temporada, es un clásico de este partido en el cual se toma como tal, no hay otra más que ganarlo, salir a la cancha eso. Sí será muy motivante ir a la Azteca y traernos esa victoria, sumar tres puntos contra este rival. Será algo muy importante en este cierre de campaña, poder retomar el nivel bolístico y creo que sería un monitoreo para todos los aficionados. Asimismo el arquero de Cruz Azul aseguró que no toman el partido del día de mañana como una revancha de la final perdida hace aproximadamente un año, por lo que el interés del equipo está en retomar el nivel y llegar de la mejor manera a la liguilla. No, bueno, eso no se va a olvidar, no se va a olvidar, pero ahora son circunstancias totalmente distintas. Al final ahora es un partido de liga importante, claro, todos son importantes, pero son diferentes circunstancias, lo vamos a tomar muy tarde, sabemos de la responsabilidad que tenemos, vamos a salir con esa mentalidad, de buscar cobrarla, pero sabemos que son diferentes circunstancias, para que exista esa revancha deben ser las mismas circunstancias en la final y lo demás. Pero bueno, sabemos de esa importancia porque también sabemos que nuestra visión, la visión de América, le dio intensamente, hay una gran rivalidad deportiva, totalmente, y lo cual sabemos que estamos obligados a ir a ganar o ganar. Desde La Noria para en el área chica, Alberto López.